¿Qué hay que hacerle Jorge Oñate? Monumento por todos los lados, porque qué no hizo y qué no está haciendo y qué no ha hecho con el folclor. Son grandes maestros que yo no sé, yo le pido a Dios que los conserve todavía para que quede el metro ahí, por favor, Oñate, quede el metro, quede la medida, que es la de ustedes. De ahí seguimos medios, los seguimos nosotros, a esos talentos tan grandes.